Saben, la comisión que está en la Cámara de Representantes analizando la reforma previsional que ya fue aprobada en el Senado va a introducir algunos pequeños cambios en el sistema de las AFAPS pero el sistema de las AFAPS va a seguir existiendo sea cual sea la reforma que se apruebe si es que cambia el régimen. Algo que no es tan conocido es que cuando uno se jubila el dinero que acumuló en su cuenta individual en el sistema de las AFAPS no lo paga la AFAPS, lo paga el Banco de Seguros del Estado para hablar qué implica ese negocio, sería la palabra. A esa actividad recibimos al presidente del Banco de Seguros del Estado José Amorín Valle, bienvenido. Bueno, muy bien, muchas gracias por estar acá con ustedes. Qué responsabilidad tener que pagar todo ese dinero que acumulan los uruguayos en su cuenta. Bueno, yo creo que es la principal responsabilidad que tiene quien dirija el Banco de Seguros, de acá para adelante. El Banco de Seguros tiene, digamos, tres actividades principales una actividad que es el seguro en competencia que todos conocen los autos, los incendios, las casas, el agro, en fin, robos. Una segunda actividad que son accidentes de trabajo que está bien interesante porque hay un hospital que recibimos nosotros hecho en el 2019 que de primerísimo nivel, tiene gran nivel de atención, lo ha tenido desde siempre y ahora tiene acreditaciones internacionales que lo hacen en materia de rehabilitación como uno de los hospitales más importantes de América Latina. Para que tengan una idea. Por ejemplo, rehabilitación del dolor, hay dos acreditados en América Latina. Uno es una clínica FLENI en Argentina y el Banco de Seguros. Y así en distintas áreas, o sea, está bárbaro. Esa área es monopólica. Esa área es monopólica para explicar por qué tenemos el monopolio o para actuar con un monopolio. Yo siempre, desde que llegamos, he dicho que el monopolio es una responsabilidad, no es un beneficio que tenemos y por lo tanto tenemos que brindar atención de calidad, el servicio de absoluta calidad, que lo estamos haciendo al menor precio posible. Usted no es muy amigo de los monopolios, pero este monopolio lo defiende. Este lo defiendo. En principio soy anti-monopolio, soy pro-competencia. Para mejorar el monopolio bajamos la tarifa. Y la bajamos desde que entramos nosotros un 25%. Para hacer números gruesos, nosotros facturamos en accidente de trabajo 300 millones de dólares, 25% son 75 millones de dólares que cobramos de menos y que por lo tanto pagan de menos los empleadores en Uruguay en un esfuerzo de lo que podamos hacer nosotros por bajar el costo país. Y después está... El dinero de las AFAP. El dinero de las rentas vitalicias o de las jubilaciones. Claro, porque la persona que se jubila... Es una renta vitalicia. Recibe una renta vitalicia de parte de la AFAP. Exacto. ¿Cómo funciona? La gente acumula dinero... Es parte del banco en realidad. La AFAP le da el aporte más la rentabilidad. Bueno, está bien. Es la cuenta que uno acumuló en la AFAP que se la va a pagar el banco. La gente acumula durante su periodo de actividad, de trabajo. Y el día que se va a jubilar, dice me voy a jubilar y tiene que elegir una aseguradora. Esto está en competencia. Durante mucho tiempo se perdió plata con esta actividad. Y alguno que quiso entrar al principio se retiró. Está solo el banco de seguros. Llega ese dinero... Está en competencia, pero solo el banco de seguros quiere... Solo el banco de seguros quiere estar en esta actividad. Está obligado por ley, ¿no? No está obligado por ley a hacerlo. No es que quiera hacerlo. El banco ahora... Bueno, el banco siempre quise hacerlo. Pero en realidad salió a hacerlo para mantener el sistema. Había momentos que perdía mucha plata. Cuando yo entro al banco... Les voy a hacer una explicación lo más sencilla posible. Llega el dinero. Entonces uno tiene que decir cuánto le pago. Depende de la cantidad de dinero que haya, de la expectativa de vida, de las tasas de interés de los últimos dos años y de la retención del banco. Ahí habría que explicar qué es la retención del banco porque quizás muchos se sorprendan. Uno piensa que cuando está pagando las comisiones a las AFAPS, está pagando para que le administren los fondos y eventualmente con eso ya queda todo pago, ¿no? En realidad cuando uno paga las comisiones a las AFAPS es sólo para la administración de los fondos. Después en realidad hay otra parte que se vuelve a descontar que es la retención que hace el banco de seguros, ¿no? Hay dos cosas. El tema es complejo. Hay un seguro colectivo, un seguro a la gente que está en actividad. Ese seguro lo hace el banco de seguros. También está en competencia, pero eso lo hace el banco de seguros, que si te morís o si quedás incapacitado, si te morís a tu viuda y a tus hijos les van a pagar durante todo el tiempo que sea necesario y si quedás incapacitado te pagan de por vida. Eso es un seguro. Eso es en actividad. La renta vitalicia es para la jubilación. Entonces se fija una cifra, esa cifra se actualiza todos los años por índice medio de salarios. El diseño estaba mal en un momento. Nosotros para cada jubilación tenemos que tener una reserva. Tenemos dinero reservado para asegurar que vamos a pagar esa jubilación por los próximos 20, 30 años. Y tenemos hoy en este momento, el banco tiene colocados, para que vean los números cómo han cambiado y cómo han crecido con este tema de la actividad, digamos, de la jubilación a la SAFAP. El banco tiene cerca de 6.500 millones de dólares colocados. Son cifras importantes. El banco facturaba, es decir, vendía seguros hace 20 años por menos de 200 millones de dólares. Este año vendemos por más de 1.300 millones de dólares. Es decir, el banco ha crecido en forma muy importante y tenemos la obligación de, yo digo, la principal es la de pagar las jubilaciones. Y esa tiene que ser, hoy estamos con las reservas absolutamente completas, no tenemos ningún tipo de inconveniente. La retención que hacemos al principio no alcanzaba para cubrir los costos, lo que nos obligaba la ley a pagar. Era 0,75. Era 0,75. Hablamos con el gobierno en general, con el Banco Central en particular, hicieron números, vieron cuánto podía ser lo razonable, nos dijeron que podía ser hasta 1,5. Y están en 1,3 ahora. Nosotros hemos dicho, con esto no queremos ganar plata. Lo que nosotros queremos es mantener todas las reservas necesarias para asegurar que se pagan las jubilaciones. Ahí me queda una duda, para entender cómo funciona el sistema, no tiene que ver con la reforma, de la reforma ya vamos a entrar porque hay modificaciones, pero al tomar esa definición con Economía, el Banco de Seguros, de subirlo de 0,75 a 1,3, ¿eso quiere decir que las jubilaciones o el cálculo de la renta vitalicia bajó? Baja. O sea, ahí hay una forma en la cual, en definitiva, se bajaron las jubilaciones que no pasa por el Parlamento, que en definitiva es un acuerdo de gobierno. Exactamente. En realidad, el que fija, hay dos posiciones, básicamente. Las aseguradoras privadas dicen, no tendría que, a ver, no tiene que ser un precio fijado por el Poder Ejecutivo, sino que tiene que ser un precio en competencia. Si hubiera seis o siete empresas compitiendo, todas trataríamos de pagar más a los jubilados para que los jubilados vinieran a nosotros. Entonces, eso es bastante racional. Cuando hay una sola, efectivamente como nosotros, yo creo que es mejor que haya un precio fijado. Cuanto más subís lo que retenés, menos cobra el jubilado. Ahora, con la ley... En ese cambio, ¿cuánto impactó en el promedio de lo que estaban pagando las AFAP? Más de un 5% del tema de la jubilación. O sea, ahí hubo una pérdida de lo que... La parte que pagan, por la parte de ahorro individual, digamos, que bajó 5% de las jubilaciones, que no tenía que... A ver, en realidad no bajó. Las jubilaciones se fijan el día que uno se jubila. Ahí está, que bajaron para los que se estaban para jubilar. Para adelante. Las jubilaciones que están fijadas, están fijadas, y aumentan por un incremento de salario hasta la que la persona fallezca y después se le paga a la viuda y a los hijos. O sea, es un negocio riesgoso o una actividad riesgosa y por eso, entre otras cosas, no todos quieren entrar porque depende de muchas cosas. Por ejemplo, la sobrevida. Hoy estimamos que la persona vive de promedio hasta X años, como viene el mundo, es probable que la gente viva más. Por suerte, viva más y mejor. Pero hay riesgos. ¿Y por qué eso pasa en nuestro país? Porque en realidad, aseguradoras privadas que cumplan el mismo rol del Banco de Seguros en Chile, en Perú, en Colombia, están hace 40 años. No creo que les dé pérdida al negocio porque hace 30, 35 y 40 años que hacen lo mismo y ganan plata. Después te voy a terminar. Sí, sí, pueden. El negocio es un negocio con cierto riesgo. Y en realidad, los que entran tienen que tener espalda grande. Porque eso, ya te digo, porque si tenés que tener, administrando 7.000 millones de dólares, es algo importante. O sea, las que pueden entrar son compañías básicamente multinacionales. En realidad, lo que está pasando en el área, pasó en Argentina. Un día el gobierno dijo, se terminó, me quedo con la plata y se fueron todos. Empieza a pasar en Chile. Pasó en Chile, inclusive con el gobierno de Piñera, que dicen, pueden retirar el 10% de fondos. Sí, lo hicieron varias veces, ¿no? Como cuatro veces, ¿no? La gente ve que el área está complicada. Y entonces, por ahora, hasta que el sistema no esté absolutamente sentado y tenga certezas, Uruguay lo tiene, pero la gente ve la región. Así que yo creo que por eso es que no entran. En la ley, ¿por qué cobramos un poco más? Porque el tema está mal diseñado y hay sobrecostos. Por ejemplo, hay sobrecostos de reconfiguración de núcleos familiares. Cuando una persona se jubila, se estima que tiene tantos hijos, toda la mujer va a pagar a tanto, se jubila a los 60 años, se casa 10 años después. Si la mujer es más joven, va a recibir una pensión mucho más tiempo y cuesta un poco más dinero. Hay otro tema. Hay actores que se llaman bonificados. Este es un tema muy complejo. Sí. Es muy complejo. Pero... Porque además, ese es uno de los cambios que va a haber en el proyecto. Para que tengan una idea. Nosotros tenemos un jubilado X de una de las cuentas bonificadas que si se hubiera jubilado sin... Tienen dos bonificaciones. Sin una de las dos bonificaciones se hubiera jubilado ganando 123.000 pesos y hoy está jubilado y nosotros le pagamos 436.000 pesos por mes. Por una ficción que hace que la persona que tiene 60 años, como tiene actividad bonificada, hay que, según la ley, hacer en cuenta de que esa bonificación se le suma a la edad, la persona se jubila a los 70, con la bonificación llega a los 72. Cuando uno hace el cálculo de cuánto tiene que pagar, estima, tiene que estimar que tiene 72 y por lo tanto le quedan menos años de vida y la jubilación es más alta, pero en realidad tiene 60 y esa jubilación alta la presta por mucho tiempo. Es complicado. En el Parlamento tú ponías sobre la mesa el caso de los radiólogos que trabajan dos años y se le computan tres. ¿Qué otros casos hay como han sido bonificados? Hay muchísimas actividades bonificadas, profesores, profesores universitarios, la pesca, hay una cantidad de actividades. Eso termina siendo deficitario y eso lo terminan pagando entonces del resto de los jubilados que están en AFAP. Todos los demás. Entonces, si se hace esta modificación en el Parlamento, que yo creo que es de absoluta justicia, porque los bonificados tienen un aporte especial que hace el empleador. Si todos pagan X para jubilarse, los bonificados pagan más. Entonces, cuando se jubilan con menos edad, igual cobran una jubilación como si hubieran jubilado a la edad normal, por ese aporte especial. Entonces, si modificamos lo que hay que modificar, lo que trae la ley desde el principio, en principio los jubilados van a cobrar entre un 4% y un 8% más, los que se jubilen de aquí en adelante. Porque nosotros vamos a bajar lo que retenemos del 1,3% al número que nos digan nuestros actuarios de acuerdo a cómo salga la ley. ¿Los jubilados en general, no los bonificados? Los jubilados en general, los bonificados, bueno, hay dos tipos bonificados. Hay un tipo bonificado que va a ganar un poquito más y otro tipo bonificado que va a ganar claramente menos. O sea, lo que hace esa parte que hoy es deficitaria, ya no estaría o sería menor en relación al cambio. Es razonable que el cobro sea 0,75% porque hay costos de funcionamiento y además tiene que haber una pequeña utilidad para que vaya al patrimonio. El Banco Central nos controla a todos. Y entonces nos exige para funcionar un patrimonio mínimo. El patrimonio mínimo es también reserva de todas las obligaciones que tenemos. Nosotros tenemos, ya les dije, 6.500 millones de dólares en reserva y tenemos un patrimonio de 700 millones de dólares. Nos exige un patrimonio mínimo. Cuanto más crecen los negocios, y los negocios van a seguir creciendo porque este sistema de jubilación va creciendo, esto empezó en el 96, las personas que empezaron en el 96 que tenían 20 años van a demorar 30, 40 años de jubilarse, esto se supone que madura y que está bien en el 36. Hasta el 36 van a seguir aumentando todos los años la cantidad de jubilados. Entonces, nosotros, como el negocio crece, nos exigen un patrimonio mínimo mayor y el patrimonio mínimo, ese aumento de patrimonio seguramente va a salir también de una pequeña utilidad en materia de jubilaciones. Pero el directorio ha resuelto que nosotros con este tema en el que estamos en monopolio no queremos ganar dinero. En el tema de los jubilados queremos pagarles todo lo que se pueda. Y por eso es que no cobramos 1,5, que es lo que se nos permite, sino que cobramos 1,3 y si hay la ley, va a tener una rebaja interesante. A riesgo de enterrarme más y seguirnos metiendo en algo todavía más complejo, hay un problema adicional con los bonificados que tiene que ver con los bonificados que forman parte de actividades que están exonerados de los aportes patronales. Ahí, hoy en día, eso genera que lo pagamos todos, en definitiva es un aporte que hace la sociedad en su conjunto. El proyecto, o por lo menos uno de los artículos, lo que haría es que sí lo paguen los jubilados por AFAP. Bueno, hay dos tipos de bonificados. Los bonificados que el empleador le paga una cantidad de dinero más para su jubilación, para que se jubile bien, y otros que el empleador le debería pagar, pero está exonerado por la Constitución. El artículo 69 de la Constitución dice que están exonerados de impuestos una cantidad de actividades que tienen que ver con educación, que tienen que ver con... Entonces, para poner un ejemplo, los colegios privados están exonerados de eso. Entonces, las maestras y maestros y profesores que trabajan en los colegios privados no tienen ese aporte. Hoy lo que tienen es el ficto de la edad en la bonificación. Como se va a eliminar el ficto de la edad en la bonificación, alguien tiene que hacer ese aporte. ¿Y alguien? ¿Quién es? ¿Quién es alguien? La ley dice que son las aseguradoras. En realidad, si este es un impuesto, si esta es una exoneración impositiva, las exoneraciones impositivas en general las paga la sociedad. Es decir, yo digo, vos pagás menos, el resto cubrimos lo que vos pagás menos. Bueno, la ley dice que en este caso lo paga la aseguradora. Entonces, cuando la persona viene, se ve, el Banco de Provincia y se dice que tienen que pagar tanto para estar al día y la aseguradora cuando viene paga tanto dinero. Si lo paga la aseguradora, eso es dividido entre todos los jubilados. La aseguradora no paga nada. El Banco de Seguros no paga, lo pagan los jubilados. Obviamente, el banco no inventa dinero. Y eso es como un 4% menos que ganan los jubilados. O sea, que mantener las exoneraciones, por ejemplo, en los colegios privados o en la salud... Esa está en la Constitución. O sea, esa no se mueve. El tema es quién la paga. La van a pagar los jubilados y lo va a pagar rentas generales. Hoy en día lo paga rentas generales... Hoy en día eso no lo paga nadie. ¿Por qué? ¿Pero en quién se licúa ese...? No, no lo paga nadie porque eso se cubre con la bonificación por la ficción de la edad. Ajá, está bien. O sea, vio a una maestra, tiene 60 años, trabajó 30, tiene 3x4, hace como si tuviera 10 años más. Entonces, tiene 60, pero hacemos de cuenta que tiene 70. Va a ir hasta los 80, le vivimos la plata que trajo en 10 años. Pero ella tiene 60 y le va a pagar 20 años. Bueno, entonces lo paga el Banco de Provisión Social, lo paga rentas generales... Eso se elimina. Ahora, lo que le tenemos que dar es un aporte mejor. El tema es complejo. Yo he ido al Parlamento a explicarlo y lo explico con la lentitud necesaria, porque el tema es complejo. Lo que yo les digo es, ¿qué queremos nosotros? Que los jubilados ganen bien y que tengan asegurada la jubilación por los últimos 40 años. En realidad, este es un sistema que funciona. Podría funcionar un poco mejor, pero se sustenta. No le tenemos que pedir plata a nadie para que los que vienen se jubilan y cobren dinero toda su vida. Me parece que es una pata interesante. Cuando las cosas funcionan bien, hay que tocarlas lo menos posible. En la ley se toca lo menos posible y en lo que se toca, se toca bien. Ahí está. En el proyecto, según está establecido, en definitiva, el banco tendría como un margen para darle un poco mejor la parte que le toca pagar al banco. Vuelvo al punto anterior. ¿Se había hecho esa modificación en cuánto terminan reteniendo? ¿Dónde se había recorrido el camino inverso? El banco se fundía. El sistema se fundía. Cuando yo llegué, el gerente general me dice, Presidente, estamos 158 millones de dólares abajo en las reservas. Y al fin de año estábamos 190 millones de dólares abajo en las reservas. Y esto crece en la cantidad año a año. O sea, cada vez son más los jubilados. Aumenta la cantidad de los jubilados de año. Por lo tanto, ese agujero iba a ser enorme. Y un día, debo decirle a los jubilados, se nos acabó la plata. No podemos pagar. Tiene que pagar alguien. Entonces, lo que dijimos es, ¿cómo hacemos para asegurar el pago de la plata a todos los jubilados? Porque así nos fundimos. Y ahí se aumentó la posibilidad de retención. Así nos fundimos. Entonces, la responsabilidad nuestra y la responsabilidad del gobierno fue asumir eso. Dijimos, acá tenemos que asegurar el pago de la jubilación. Y el segundo paso es corregir esas situaciones que están mal, que están equivocadas, que dan beneficios especiales a uno y no al resto. Si lo hacemos, y si lo hacemos todo, vamos a poder volver a una cifra de cerca del 0,75% y hacer el camino normal. Lo que hicimos en ese momento es asegurar el sistema, el pago de las jubilaciones de la SAFAP durante 30 años. Que es como estamos ahora. Dos puntos que me quedan sobre eso. Me imagino que ese aumento del 0,75% al 1,3%, que es lo que ha decidido el banco, pero con la posibilidad de ir hasta el 1,5%, también mejora eventualmente la ecuación para otras aseguradoras si quisieran entrar. O sea, con eso deberían tener un mejor margen para que la actividad les sea reivindicada. Hasta ahí se perdía plata. Claro, ahí no iba a entrar nadie. Ahora estamos equilibrados. Es decir, que si viene alguien y lo hace más eficiente que nosotros, puede entrar y puede pagar buenas jubilaciones. Lo otro es, hemos discutido muchísimo a propósito de la reforma de la seguridad social, si se va a ganar más, si se va a ganar menos, en lo que respecta a lo que venía pagando el banco, ahí hubo una transformación previa de que los próximos jubilados se iban a pasar a ganar menos, por lo menos en la parte de la AFAP, que ahora se revertiría. Pero digo porque eso pasó mucho más por debajo del radar. En esta parte de la jubilación van a ganar más. La puedo complicar más. En realidad, cuando cambiamos, que fue en junio del 2021, también cambió la moneda en que se fijaban los intereses de los últimos dos años. Nacieron las unidades previsionales. Pasamos de UI, unidades indexadas, que es con inflación, AUP, unidades previsionales, que es con índice medio de salarios. Al hacer ese cambio de tasa, eso fue el primero de julio del 2021. La persona que se jubilaba el 30 de junio, esa persona se jubilaba el 30 de junio, o el primero de julio, como hubo ese cambio de tasa, cobraba lo mismo. O sea, que de hecho, a los que se jubilaron después de ese cambio de tasa, de subir al 1,3, cobraban lo mismo que los que se jubilaron antes porque cambiamos la moneda en que fijamos la tasa. ¿Cuánta gente está cobrando ya por las AFAPs? No hubo preciso, 51.836. No, se habrán jubilado algunos ahora, pero 51.800. Hay 800.000 personas en las AFAP. Un día, esto va creciendo, empezó con 500 el primer año, 1.200 el segundo, este año pasado 10.000, este que viene van a ser 13.000, va creciendo hasta que el sistema madure. Ah, pero ¿cuánto están cobrando hoy? 51.800 personas están cobrando hoy. ¿El promedio es 7.500 pesos? 7.500 pesos. Estas primeras, es la gente que trabajó menos años. Claro. El sistema empezó en el 96. O sea, ese promedio va creciendo a medida que se van jubilando más gente. Cuanto más gente se jubila, porque hay gente que trabajó más años y que aportó más, y ese promedio va creciendo. Este es un promedio, hoy es un promedio muy bajo. Tenemos 51.000 jubilados para esa AFAP y tenemos como 40.000 que cobran rentas por estar en actividad, o por fallecimiento, o por incapacidad. Y después de haber incorporado la UP, esta nueva unidad, ¿no resultó atractivo para otras aseguradoras? Porque antes estaba el problema de perder plata, ¿no? La plata que recibían de la AFAP la tenían que invertir en UR y después pagarle al jubilado. Tenía como un descalzo, un descalzo. Tenía el concepto de descalzo. O sea, tú tenías tus inversiones con inflación, en UI, y tenías que pagar con índice medio de salarios. Si el índice medio de salarios era mayor que la inflación, y bueno, estabas descalzado y se te complicaba. Entonces, en el año 2014 se creó la UP, unidad previsional, para permitir calzar. Yo tengo mis inversiones en UP, que es índice medio de salario, y pago en UP, en índice medio de salarios. En principio se decía que la UP era solamente para las aseguradoras y para el banco de seguros. En realidad ya hay emitidos como 5.000 millones de dólares de UP, y nosotros tenemos la mitad. Hay otra mitad que la compra el mercado. O sea, es un precio fijado por el mercado. Es un título más. Está bien, es un título más. Ha funcionado bien y esperemos que siga funcionando. Pero no resulta atractivo para las aseguradoras, de todas maneras. Porque en realidad era una herramienta que resolvió un problema. A ver, es. Para las aseguradoras privadas, si entran, tendrían una parte importante de UP, seguro. Lo que no resulta es la actividad interesante. Entre otras cosas, porque me parece a mí que todavía no hay, como te decía, son multinacionales que ven la región y de alguna manera no ven tan sólido este tema. Sí, comprometerse a pagar de por día. Y además, en la medida que está regulada por el Banco Central, y es el Banco Central quien fija la tasa de retención, y hoy es 1,5 y mañana es lo que sea, también corre ese riesgo. Entonces, por eso es que las aseguradoras privadas están pidiendo, razonablemente, que si hay competencia importante, la tasa sea libre. José Morín Valle, presidente del Banco de... ¿Entendieron algo? No, más o menos. Alguna cosa sí, otra... Ahora nos toma prueba en la tanda. Sí, no nos toma prueba tan rápido. Presidente del Banco de Seguros del Estado, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. 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 Ahora vamos a las 8 y 59, vamos a hacer...